La mochila a su lado está parchada y vieja, la camiseta está manchada con anillos amarillos de sudor. Un hombre oculto a la vista dice algo y ella responde sin levantar la vista, solo un minuto más. Mi cuerpo se estremece y se inmoviliza, conozco esa voz. Ella saca una tela del agua, una pieza de ropa que ha lavado y se endereza. Mientras lo hace mi respiración se detiene. Ella sostiene la tela tensa entre las dos manos y el viento se envuelve rápidamente a su alrededor y luego desenrolla con la misma rapidez, enviando un molinillo de viento de agua arqueándose a través del blanco. Y de repente tengo de nuevo 5 años de edad, de pie en nuestra habitación de la lavandería en Portland, escuchando el golgoteo gutural de agua jabonosa drenar lentamente del fregadero. Viéndolo a ella hacer lo mismo con nuestras camisas, nuestra ropa interior, viendo el punteado de agua a través de las paredes de azulejos, observándola girar y colgar nuestra ropa en las líneas que cruzan nuestro techo y luego girar de nuevo, sonriendo y murmurando para sí misma. Jabón de lavanda, blanqueador, camisetas goteando sobre el suelo. En este momento yo estoy ahí. Ella está ahí. Ella me ve y se congela. Por un segundo ella no dice nada y tengo tiempo para notar cuál diferente es de mi recuerdo. Ella es mucho más severa ahora, su cara tan marcada con ángulos y líneas. Pero por debajo detecta otra cara, como una imagen flotando justo por debajo de la superficie del agua. La boca sonriente y completa, mejillas altas y ojos chispeantes. Finalmente ella dice, ¿Lena? Inhalo. Abro mi boca y digo, ¿Mamá? Durante un interminable minuto nos quedamos simplemente ahí paradas, mirándonos una a la otra, mientras que el pasado y el presente siguen convergiendo y luego separándose. Mi madre ahora, mi madre en ese entonces. Empieza a decir algo. En ese momento dos hombres se atropellan fuera del bosque en medio de una conversación. Tan pronto como me ven, levantan sus rifles. Esperen, dice mi madre bruscamente levantando la mano. Ella está con nosotros. Guau, no estoy respirando. Exhalo mientras los hombres bajan sus armas. Mi madre continúa contemplándome en silencio, atónita, aterrorizada. ¿Quién eres? Dice uno de los hombres. Tiene un brillante cabello rojo, atravesado con blanco. Se ve como un enorme gato de mermelada. ¿Con quién estás? Mi nombre es Lena. Milagrosamente mi voz no tiembla. Mi madre se estremece. Ella solía llamarme Magdalena. Odiaba la abreviación. Me pregunto si todavía le molesta después de todo este tiempo. Vine de Waterbury con algunos más. Espero a que mi madre me dé algún indicio de que nos conocemos. De que soy su hija. Pero no lo hace. Intercambia miradas con sus dos compañantes. ¿Estás con Pipa? Y sacudo la cabeza. Sí, pero Pipa se quedó. Digo. Nos dirigimos aquí a la casa de seguridad. Nos dijo que la resistencia vendría. El otro hombre que es moreno y fibroso se ríe un momento y coloca el rifle en sus hombros. La estás viendo. Dice. Soy Cap. Y esta es Max. Sacude su pulgar hacia el hombre de gato mermelada. Y esta es Bee. Inclina la cabeza hacia mi madre. ¿Bee? El nombre de mi madre es Anabel. El nombre de esta mujer es Bee. Mi madre está siempre moviéndose. Mi madre tiene manos suaves que huelen a jabón y una sonrisa que se ve como el primer pedacito de sol arrastrándose sobre el césped recortado. No sé quién es esta mujer. ¿Estás de regreso a la casa de seguridad? Pregunta Cap. Sí. Me las arreglo para decir. Te seguimos. Dice con una media reverencia que, dado nuestro entorno, parece más de un poco irónico. Puedo sentir que mi madre me mira de nuevo, pero tan pronto como la miro, ella aparta sus ojos. Caminamos en silencio alrededor de regreso a la casa de seguridad. A pesar de que Max y Cap intercambian algunas palabras dispersas de conversación, en general una charla codificada que no entiendo, mi madre, Anabel, Bee está en silencio. A medida que nos acercamos a la casa de seguridad, me encuentro inconscientemente yendo más lento, desesperada por prolongar el paseo, deseando que mi madre dijera algo, que me reconociera. Pero muy pronto, hemos llegado a la astilla sobre estructura y a la escalera que conduce bajo tierra. Me quedo atrás permitiendo a Max y Cap pasar por las escaleras primero. Estoy esperando que mi madre capte la indirecta, y también que se retrase por un momento, pero ella sigue a Cap bajo tierra. Gracias. Dice en voz baja cuando me pasa. Gracias. Ni siquiera puedo estar enojada. Estoy muy sorprendida, demasiado aturdida por su repentina aparición. Este espejismo de mujer con el rostro de mi madre. Mi cuerpo se siente hueco, las manos y los pies enormes como un globo, como si perteneciera a otra persona. Miro sus manos, sentir su camino por la pared. Veo los pies yendo clom, 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 bajo las escaleras. Por un segundo me detengo en la base de la escalera desorientada. En mi ausencia, todo el mundo ha vuelto. Tack y Hunter hablan entre ellos, disparando preguntas. Julián se levanta de una silla tan pronto como me ve. Raven bulle por la sala, organizando y ordenando a la gente a su alrededor. Y en medio de esto, mi madre quitándose la mochila, tomando una silla, moviéndose con gracia inconsciente. Todo el mundo se rompe en un alateo y una ráfaga, como polillas que circulan una llama, indiferenciadas contra la luz. Incluso la habitación se ve diferente ahora que ella está en su interior. Esto debe de ser un sueño. Tiene que serlo. Un sueño sobre mi madre que no es realmente mi madre. Es alguien más. Oye, Elena. Julián toma mi mentón en sus manos y se inclina para darme un beso. Sus ojos todavía están hinchados y rodeados de color púrpura. Le regreso el beso automáticamente. ¿Estás bien? Se aleja de mí y yo evito a propósito sus ojos. Oh, estoy bien, le digo. Te explico luego. Hay una burbuja de aire atrapada en mi pecho, haciéndome difícil respirar o hablar. Él no lo sabe. Nadie sabe excepto Raven y Tak. Ellos han trabajado con Bea anteriormente. Ahora mi madre no me mira en absoluto. Acepta una taza de agua de Raven y comienza a beber. Y precisamente eso, ese pequeño movimiento hace desenrollar la ira dentro de mí. Le disparé a un ciervo hoy, está diciendo Julián. Tak lo vio al otro lado del claro. No pensé que tuviera oportunidad. Bien por ti, lo interrumpo. Has presionado un gatillo. Julián se ve herido. He sido horriblemente con él. Desde hace días. Este es el problema. Quita la cura y los cebadores, los códigos y te quedas sin reglas que seguir. El amor viene solo en destellos. Pero es comida, Elena, dice en voz baja. ¿No me dice siempre que esto no es un juego? Estoy jugando de verdad para mantenernos. Hace una pausa. Él hace hincapié en la última parte. Sé que él está pensando en Alex y luego no puedo dejar de pensar en él también. Necesito mantenerme en movimiento, entrar en mi equilibrio, escapar de esta habitación sofocante. Elena, Raven está a mi lado. Ayúdame a preparar algo de comida. ¿Podrías? Esta es la regla de Raven. Mantente ocupado. Ve a través de los movimientos. Levántate. Abre una lata. Saca el agua. Haz algo. Diría. Y la sigo automáticamente al fregadero. ¿Alguna noticia de Waterbury? Pregunta Tak. Por un momento solo hay silencio. Mi madre es la que habla. Ha desaparecido. Dice simplemente. Raven accidentalmente rebana demasiado duro una tira de carne seca y aleja su dedo, jadeando, succionándolo en la boca. ¿A qué te refieres con que ha desaparecido? La voz de Tak es aguda. Aniquilado. Esta vez Cap toma la palabra. Abatidos. Oh, por Dios. Hunter se desploma fuertemente en una silla. Julián está de pie perfectamente rígido, con las manos apretadas. La cara de Tak se ha vuelto de piedra. Mi madre, la mujer que era mi madre, se sienta con sus manos cruzadas sobre su regazo. Inmóvil. Sin expresión alguna. Solo Raven continúa moviéndose, envolviendo una toalla de cocina alrededor de su dedo cortado, acerrando a través de la carne seca. Adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Y ahora qué? Pregunta Julián con voz tensa. Mi madre mira hacia arriba. Algo viejo y profundo se retuerce dentro de mí. Sus ojos son todavía del azul intenso que recuerdo. Todavía sin cambiar. Como dar vueltas en el cielo. Al igual que los ojos de Julián. Hay que movernos. Dice ella. Dar apoyo donde sea que se pueda hacer bien. La resistencia sigue cobrando fuerza e incorporando gente. ¿Qué pasó con Pipa? Estalla Hunter. Pipa dijo que la esperáramos. Ella dijo. Hunter. Dice Tak. Ya oíste lo que dijo Cap. Baja la voz. Aniquilado lo dice. Otro momento de silencio pensando. Veo cómo se contrae el músculo en la mandíbula de mi madre. Un nuevo tic. Y ella se voltea. Por lo que puedo ver el número de verde descolorido tatuado a lo largo de su cuello. Justo debajo de la avalancha de cicatrices furiosas. Producto de todos sus procedimientos fallidos. Pienso en los años que pasó en su pequeña celda sin ventanas en las criptas. Socavando las paredes con el colgante de metal que mi padre le había dado. Tallando las palabras amor infinitamente sobre la piedra. Y de alguna manera ahora después de menos de un año. Su libertad ha entrado en la resistencia. Y más que eso. Ella está en su centro. No conozco a esta mujer en absoluto. No sé cómo se transformó en lo que es. O cuando su mandíbula empezó a temblar y su cabello comenzó a volverse gris. Y empezó a colocar un velo detrás de sus ojos. Y evitar la mirada de su hija. Entonces ¿a dónde vamos? Pregunta Raven. Max y Cap intercambian una mirada. Hay algo agitándose en el norte. Dice Max. En Portland. ¿Portland? Suelto la palabra sin querer hablar. Mi madre levanta la vista hacia mí y creo que se ve asustada. Entonces ella baja los ojos. ¿Es de donde tú vienes verdad? Me pregunta Raven. Me reclino contra el fregadero. Cierro los ojos por un segundo. Y tengo una visión de mi madre en la playa. Corriendo delante de mí. Riendo. Levantando la arena oscura. Con un vestido suelto de túnica verde chasqueando alrededor de sus tobillos. Abro los ojos rápidamente y me manejo para sentir. No puedo volver ahí. Las palabras salen de mí con fuerza. Y todos voltean para mirarme. Si vamos a algún lado vamos todos juntos. Dice Raven. Hay un gran subterráneo en Portland. Dice Max. La red está creciendo. Lo ha estado haciendo desde los incidentes. Eso fue solo el comienzo. Sacude su cabeza y sus ojos están brillando. Va a ser grande. No puedo. Repito. Y no lo haré. Los recuerdos vienen rápido. Hannah corriendo junto a mí por Back Cove. Nuestras zapatillas chapoleando en el barro. Fuegos artificiales sobre la bahía. El 4 de julio. Enviando tentáculos de luz sobre el agua. Alex y yo acostados riendo sobre la manta de Brooks 37. Y Grace temblando a mi lado en la cama de la casa de la tía Carol. Envolviendo sus delgados brazos alrededor de mi cintura. Su olor a chicle de uva. Capas y capas de recuerdos. Una vida que he tratado de enterrar y matar. Un pasado que está muerto. Al igual que Raven siempre dijo. Y de pronto surgiendo. Amenazando con tirar de mí hacia abajo. Y con los recuerdos viene la culpa. Otro sentimiento que he tratado tan fuertemente de enterrar. Los abandoné. A Hannah y Grace. Y a Alex también. Los abandoné y corrí sin mirar atrás. No es tu decisión. Dice Tak. No seas un bebé Elena. Dice Raven. Normalmente me rindo cuando Raven y Tak se unen contra mí. Pero hoy no. Empujo la culpa debajo de un pesado puño de ira. Todo el mundo está mirándome. Pero puedo sentir los ojos de mi madre como una quemadura. Su curiosidad. Como si yo fuera un espécimen de museo. Alguna herramienta antigua. Cuyo propósito está tratando de descifrar. No, no lo haré. Golpeo fuertemente el abridor de latas contra el mostrador. ¿Cuál es el problema contigo? Dice Raven en voz baja. Pero el cuarto está tan silencioso que estoy segura que todos lo escucharon. Tengo la garganta apretada que apenas puedo tragar. Me doy cuenta de pronto que estoy al borde de las lágrimas. Pregúntale a ella. Me manejo para decir sacudiendo mi mentón hacia la mujer que se hace llamar Vi. Hay otro momento de silencio. Todas las miradas se voltean hacia mi madre por ahora. Por lo menos se ve con culpa. Sabe que es un fraude. Esta mujer que quiere liderar una revolución por amor y ni siquiera puede reconocer a su propia hija. Justo en ese momento Bram viene bajando las escaleras silbando. Él sostiene un largo cuchillo mojado con sangre. Debe de haber cortado a los ciervos. Su camiseta está manchada también. Se detiene cuando nos ve de pie en silencio. ¿Qué sucede? Dice. ¿De qué me he perdido? Luego cuando nota la presencia de mi madre Cap y Max. ¿Quiénes son ustedes? La visión de toda esa sangre hace que mi estómago se revuelva. Somos asesinos todos nosotros. Asesinamos nuestras vidas, nuestro propio pasado y las cosas que nos importaban. Las enterramos bajo excusas. Antes de que pueda empezar a llorar camino lejos del fregadero y empujo a Bram tan bruscamente que deja escapar un grito de sorpresa. Subo las escaleras y me lanzo al exterior, al aire libre, a la tarde caliente y al sonido gutural de los bosques que se abren a la primavera. Pero incluso afuera me siento claustrofóbica. No hay lugares que puedo ir. No hay manera de escapar de este aplastante sentimiento de pérdida. El agotamiento de tiempo interminable que alejaba de la gente y las cosas que he amado. Hannah, Grace, Alex, mi madre. El océano rociando de sal marina al aire de Portland por las mañanas y los lamentos lejanos de las gaviotas rodando. Todo ello roto, astillado, fijado en algún lugar profundo imposible de sacudir. Quizás después de todo tenía razón acerca de la cura. No soy más feliz de lo que era cuando creía que el amor era una enfermedad. En mucho sentido soy menos feliz. Llego a pocos minutos de distancia de la casa de seguridad antes de que deje de luchar contra la presión detrás de mis ojos. Mis primeros llantos son convulsionantes, trayendo el sabor de la bilis. Me dejo llevar por completo. Me hundo en la maraña de maleza y musgo suave y pongo la cabeza entre las piernas y lloro hasta que no puedo respirar, hasta que estoy escupiendo en las hojas entre mis piernas. Lloro por todos los que abandoné y porque yo también he sido dejada atrás por Alex, por mi madre, por el tiempo que ha cortado a través de nuestros mundos y nos ha separado. Escucho pasos detrás de mí y sé sin voltearme que debe de ser Raven. Vete, digo y mi voz suena gruesa. Me paso la palma de mi mano por mis mejillas y la nariz. Pero es mi madre la que responde. ¿Estás enojada conmigo? Dice. Paro de llorar de una sola vez. Todo mi cuerpo se vuelve frío e inmóvil. Ella se pone en cuclillas a mi lado y aunque tengo cuidado de no mirar hacia arriba, no mirarla en absoluto, puedo sentirla. Puedo oler el olor de su piel y escuchar el patrón irregular de su respiración. ¿Estás enojada conmigo? Repite y su voz tironea un poco. ¿Crees que no me interesa? Su voz es la misma. Durante años he imaginado esa voz cantarina sobre las palabras prohibidas. Te amo, recuérdalo. Ellos no pueden quitártelo. Sus últimas palabras antes de que se fuera. Se arrastra hacia adelante y se pone en cuclillas junto a mí. Ella vacila, luego se acerca y coloca su mano contra mi mejilla y voltea mi cabeza hacia la de ella, así que estoy obligada a mirarla. Puedo sentir los callos en sus dedos y en sus ojos me veo reflejada en miniatura, en un túnel de regreso a un tiempo que antes de que se fuera, antes de que creyera que se había ido para siempre, cuando sus ojos me daban la bienvenida todos los días y me servía de guía cada noche en el sueño. Te has vuelto incluso más hermosa de lo que me he imaginado. Susurra. Ella está llorando también. El duro cascarón dentro de mí se rompe. ¿Por qué? Son las únicas palabras que vienen. Sin pretender ni siquiera pensar en ello, permito que me voltee contra su pecho. La dejo envolver sus brazos alrededor de mí. Lloro en el espacio entre sus clavículas, inhalando el olor todavía familiar de su piel. Hay demasiadas cosas que necesito preguntarle. ¿Qué le sucedió en las criptas? ¿Cómo logró que la llevaran? ¿A dónde fue? Pero todo lo que puedo decir es, ¿por qué no has venido por mí? Después de todos estos años, todo este tiempo, ¿por qué no viniste? Entonces no puedo hablar en absoluto. Mis sollozos se convierten en estremecimientos. Presiona sus labios en mi frente. Me acaricia el pelo, justo como solía hacerlo cuando era una niña. Soy un bebé otra vez en sus brazos, indefensa y necesitada. Estoy aquí ahora. Ella frota mi espalda mientras lloro. Poco a poco siento la oscuridad drenar fuera de mí, como si se alejara por el movimiento de la mano. Y por fin puedo respirar de nuevo. Me arden los ojos y mi garganta se siente cruda y dolorosa. Me alejo de ella secándome los ojos con la palma de mi mano, ni siquiera importándome que mi nariz esté goteando. De pronto estoy muy agotada, demasiado cansada para estar herida, demasiado cansada para estar enojada. Quiero dormir y dormir. Nunca he dejado de pensar en ti, dice mi madre. He pensado en ti todos los días, en ti y en Rachel. Rachel fue curada, le digo. El agotamiento es un alivio y aparta cada sentimiento. Ella fue emparejada y se fue. Y me dejaste pensar que estabas muerta. Todavía creía que estabas muerta si... Si no fuera por Alex pienso, pero no lo digo. Por supuesto mi madre no sabe la historia de Alex. Ella no sabe ni una de mis historias. Mi madre aparta la mirada. Por un segundo creo que empezará a llorar otra vez, pero no lo hace. Cuando estaba en ese lugar, pensando en ti, mis dos hermosas niñas fue lo único que me mantuvo en marcha. Fue lo único que me sostuvo sana. Su voz tiene un límite, una corriente de ira. Y pienso en la visita a las criptas con Alex. La sofocante tiniebla, haciendo eco de gritos inhumanos. El olor del pabellón seis. Las celdas como jaulas. E insisto obstinadamente. Fue difícil para mí también. No tenía a nadie. Y podrías haber venido por mí desde que escapaste. Podrías haberme lo dicho. Mi voz se quiebra y trago. Después de que me encontraste en el rescate, estábamos tocándonos. Podrías haberme mostrado tu rostro. Podrías haber dicho algo. Lena, mi madre se estira para tocar mi cara de nuevo, pero esta vez me ve rígida y deja caer su mano con un suspiro. ¿Has leído el libro de los lamentos? ¿Has leído acerca de María Magdalena y José? ¿Te has preguntado alguna vez por qué te he llamado como lo hice? Lo he leído. Leí el libro de los lamentos por lo menos una docena de veces. Es el capítulo del manual de FSS, el que conozco mejor. Miré en busca de pistas, señales, secretas de mi madre, susurros de la muerte. El libro de los lamentos es una historia de amor. Más que eso, una historia de sacrificio. Solo quería que estuvieras a salvo, dice. ¿Entiendes eso? A salvo y feliz. Si hubiera algo que pudiera hacer, aunque eso significaría que no podía estar contigo. Su voz se vuelve gruesa y tengo que mirar hacia otro lado para defender que el dolor salte una vez más. Mi anciana madre en una habitación pequeña con solo un poco de dura esperanza. Palabras rayadas en las paredes día a día para mantenerla en pie. Si no lo hubiera creído, si no hubiera sido capaz de confiar en eso, hubo muchas veces que pensé en... Y ella se estremece. No hay necesidad de que termine la frase. Entiendo lo que quiere decir. Hubo momentos en que quería morir. Y recuerdo que yo solía imaginarla a veces de pie en el borde de un precipicio, una capa ondeando tras ella. ¿La vería? Por un segundo, ella siempre permanecía suspendida en el aire, flotando, como la visión de un ángel. Pero siempre, incluso en mi cabeza, el acantilado desaparecía y la veía caer. Recuerdo que yo solía tener pesadillas en las que me quedaba indefensa mientras ella caminaba por el borde de un precipicio con la capa ondeando tras ella. Por un segundo, ella se quedaría suspendida en el aire, flotando, como una visión. Y luego, de repente, se caería. Me pregunto si, de alguna manera, ella estaba llegando a mí a través de los ecos del espacio en esas noches. Si yo podría sentirlo. Durante un momento dejamos un tramo de silencio entre nosotras. Me seco la humedad de la cara con la manga. Entonces me pongo de pie. Se levanta conmigo. Estoy sorprendida. Como cuando me di cuenta de que ella había sido quien me libró del rescate. Que somos más o menos de la misma altura. ¿Y ahora qué? Le digo. ¿Te irás de nuevo? Voy a ir a donde la resistencia me necesite, dice ella. Y aparto la mirada. ¿Así que te vas? Le digo, sintiendo un peso sordo e instalarse en mi estómago. Por supuesto. Es lo que hace la gente en el mundo desordenado. Un mundo de libertad y elección. Se van cuando quieren. Desaparecen. Regresan. Se van otra vez. Y te dejan para recoger las piezas por ti mismo. Un mundo libre es también un mundo de fractura, como el manual de FSS nos arbitrió. La verdad en Zombieland. La que yo no quería creer. El viento sopla el pelo de mi madre sobre su frente. Ella lo torce detrás de la oreja. Un gesto que recuerdo de años atrás. Tengo que asegurarme de que lo que me pasó, lo que me hicieron renunciar, no vuelvo a ocurrirle a nadie. Ella encuentra mis ojos, obligándome a mirarla. Pero yo no me quiero ir. Añade en voz baja. Yo me gustaría conocerte ahora, Magdalena. Cruzo los brazos y me encojo de hombros, tratando de encontrar algo de dureza que he construido durante mi tiempo en tierra salvaje. Ni siquiera sé por dónde empezar, le digo. Ella extiende sus manos en un gesto de sumisión. Yo tampoco, pero podemos, creo. Yo puedo, si me lo permites. Ella rompe una pequeña sonrisa. Eres parte de la resistencia también, ya sabes. Esto es lo que hacemos, luchar por lo que es importante para nosotros, ¿cierto? Y encuentro sus ojos. Ellos son el azul claro de cielo que se extiende por encima de los árboles. Un alto techo de calor. Recuerdo las playas de Portland, cometas, ensaladas de macarrones, picnic de verano, las manos de mi madre y una voz cantándome la canción de cuna para dormir. Correcto, le digo. Y caminamos de nuevo juntas, a la casa de seguridad. Hannah. Las criptas se ven diferentes de la manera en que los recuerdo. Estuve aquí una vez antes, en un viaje escolar en tercer grado. Extrañamente no recuerdo nada sobre la visita misma, solo que Jen Feingan vomitó en el autobús y el aire apestaba a Toon, incluso después de que el conductor del autobús abriera todas las ventanas. Las criptas se sitúan en la frontera norte y se respaldan en la tierra salvaje y en un río que se llama Prensput. Es por lo que tantos prisioneros logran escapar durante los incidentes. La explosión de bombas sacó enormes trozos de muro fronterizo. Los internos que lograron salir de sus celdas corrieron directamente hacia la tierra salvaje. Después de los incidentes, las criptas fueron reconstruidas y una nueva ala exterior fue agregada. Las criptas siempre fueron monstruosamente feas, pero ahora es peor que nunca. La adición de acero y cemento se cruza torpemente contra el antiguo edificio, de piedra ennegrecida, con sus cientos de pequeños de ventanas enrejadas. Es un día soleado y más allá del alto techo, el cielo es de un azul intenso. Toda la escena se siente fuera de mí, este lugar que nunca verá la luz del sol. Durante un minuto estoy parada fuera de las puertas preguntándome si debería darme la vuelta. Vine en un autobús municipal que me llevó todo el camino desde el centro, vaciándose a medida que se acercaba más y más a este lugar. Por fin compartí el autobús con solo el conductor y una grande y maquillada mujer, usando un traje de enfermera. Cuando el autobús se alejó, levantó chorros de lodo y gases. Por un segundo pensé en correr salvajemente detrás de él, pero tengo que saber. Debo hacerlo. Así que sigo a la enfermera mientras se dirigía hacia la cabina de guardias, a las afueras de la puerta, y muestra su tarjeta de identificación. Un guardia fija sus ojos en mí y yo sin decir nada le paso un pedazo de papel. Él analiza la fotocopia. ¿Elenor? Asiento con la cabeza. No confío en mí misma para hablar. En la fotocopia es imposible distinguir muchas de sus características o distinguir el color del agua sucia de su cabello. Pero si se mira muy de cerca, él verá que los detalles no coinciden. ¿La altura? ¿El color de ojos? Afortunadamente no lo hace. ¿Qué pasó con el original? ¿Pasó otra vez del secador? Respondo deprisa. Tuve que aplicar a la SBS para un reemplazo. Vuelve a mirar la fotocopia. No fue un problema. Una rápida llamada telefónica a la señora Hagrop esta mañana. Una propuesta y una taza de té. Una charla de 20 minutos. Pedir usar el baño. Y luego un desvío de dos minutos para el estudio de Fred en su lugar. Yo no podía correr el riesgo de ser identificada como la futura esposa de Fred. Si casi está aquí, es posible que algunos de los guardias de Fred también. Y si Fred se entera de que estoy hurgando en las criptas, él ya me ha dicho que no debo de hacer preguntas. ¿Negocios? ¿O solo visita? El guardia gruñe. Y él me devuelve el papel y las puertas comienzan a temblar mientras se abren. Se verifican las visitas en la recepción. Él gruñe. La enfermera me lanza una mirada curiosa antes de empezar a andar a través del patio. No me puedo imaginar que haya muchos visitantes por aquí. Ese es el punto, encerrarlos y dejar que se pudran. Cruzo el patio y paso a través de una fuerte puerta de acero y me encuentro en una claustrofóbica entrada a un hall. Dominado por un detector de metales y varios guardias macizos. En el momento que llego hasta la puerta, la enfermera ya ha dejado su bolso. En la cinta transportadora ella está de pie con los brazos y piernas extendidos, mientras un guardia mueve su cuerpo contra una varita, comprobando en busca de armas. Ella no parece darse cuenta. Está ocupada charlando con la mujer que maneja el mostrador de facturación a la derecha, que se encuentra detrás de un cristal la prueba de balas. Lo mismo de siempre, ella está diciendo. El bebé me mantuvo despierta toda la noche. Te estoy diciendo si me da dos mil cuatrocientos veintiséis más problemas hoy, voy a poner su culo bajo llave. Amén, dice la mujer detrás del mostrador. Luego dirige sus ojos hacia mí. Identificación. Repetimos el proceso de nuevo. Deslizo el papel a través de la brecha en la ventana, explicando que el original estaba arruinado. ¿En qué puedo ayudarle? Pregunta. He estado elaborando cuidadosamente mi historia las pasadas veinticuatro horas, pero aún así creo que las palabras salen vacilantes. Yo estoy aquí para visitar a mi tía. ¿Sabes en qué paballón está? Niego con la cabeza. No, mira, yo ni siquiera sabía que estaba aquí. Quiero decir, me acabo de enterar. Durante la mayor parte de mi vida pensé que estaba muerta. La mujer no muestra ninguna reacción a esta declaración. ¿Nombre? Cassandra. Cassandra O'Donnell. Aprieto los puños y me centro en el dolor corriendo por mis palmas, mientras ella teclea el nombre en su ordenador. No estoy segura de si estoy esperando que su nombre aparezca o no. La mujer niega con la cabeza. Ella tiene ojos azules llorosos y una masa de pelo rubio rizado que en esta luz parece ser del mismo tono gris opaco que las paredes. No, no hay nada aquí. ¿Tienes un mes de entrada? ¿Cuántos años tenía casi cuando desapareció? Y recuerdo oír en la inauguración de Fred que llevaba tres años. Me lanzo por una suposición. Enero, febrero, hace tres años. Ella suspira y se transporta fuera de la silla. Solo fuimos computarizados hace un año. Ella se pone fuera de vista. Luego regresa con un gran libro de cuero que pone abajo en el lado del contador con un ruido. Ella da la vuelta a unas cuantas páginas, abre una ventana en el cristal y desliza el libro hacia mí. Enero, febrero, dice secamente. Todo está organizado por fecha. Si paso por aquí, ella va a estar ahí. El libro es de gran tamaño. Sus páginas se entrecruzan con patas de araña. En la escritura, fechas de admisión, nombres de prisioneros y los números correspondientes de prisioneros. El periodo entre enero y febrero son de varias páginas y estoy incómodamente consciente de que la mujer me mira con impaciencia mientras muevo mi dedo lentamente por la columna de nombres. Hay una sensación de opresión en mi estómago. Ella no está aquí. Por supuesto, yo podría tener mal la fecha o yo podría estar mal del todo. Tal vez ella nunca estuvo en las criptas. Creo que escucho a Fred riendo diciendo ella no tiene mucha audiencia estos días. ¿Ha tenido suerte? Pregunta la mujer sin interés real. Solo un segundo. Una gota de sudor rueda por mi espina dorsal. Le doy la vuelta a Abril y continúo mi búsqueda. Entonces veo un nombre que me detiene. Melania o... Melania. Era el segundo nombre de Cassandra. Recuerdo oírlo en la inauguración de Fred y verlo en la carta que le robé a Fred de su estudio. O aquí. Le digo. Tiene sentido que Fred no le hubiera ingresado con su nombre real. El punto es, después de todo, hacerla desaparecer. Empujo la parte posterior del libro a través de la ventana de cristal. Los ojos de la mujer se deslizan desde Melania o al número de interno asignado. 2.225. Ella lo ingresa en el ordenador. Repite el número en voz baja. Pabellón B. Dice. Nueva ala. Ella escribe algunos comandos más en su teclado y a su espalda una impresora comienza a funcionar, devolviendo una pequeña etiqueta blanca con visitante pabellón B, impresa claramente en esta. Ella se desliza desde la ventana hacia mí, con otro cuaderno más delgado. Firme con su nombre y la fecha de registro de visitantes y marca el nombre de la persona que estás visitando. Y coloque la etiqueta en su pecho. Debe de ser visible en todo momento. Y tendrás que esperar por una escolta. Vaya al control de seguridad y buscaré a alguien que la acompañe. Ella sale corriendo rápidamente, con voz apagada. Yo busco una lapicera en mi bolso y escribo Eleanor Larrery en la posición asignada. No pide mi tarjeta de identificación. El registro de visitas es muy delgado. Solo tres visitantes han venido aquí la última semana. Mis manos comenzaron a temblar. Tengo problemas para sacarme mi chaqueta después de que los guardias vienen. Y en mi mente hay un cambio de persona, girando hacia mí. Extrañamente es la cara de Fred la que imagino, enorme y abultada y roja. Estoy aquí para ver a Melania. Miro la cara de la enfermera. Los nombres no significan nada para ella. Oh, número 2225. Añado. Aparentemente la gente solo es un número en las criptas, para que la enfermera deje escapar un ruido de reconocimiento. Ella no le dará ningún problema. Dice con complicidad, como si estuviera compartiendo un gran secreto. Ella es silenciosa como un ratón en la iglesia. Bueno, no siempre. Recuerdo los primeros meses, ella gritaba y gritaba, yo no pertenezco aquí, no estoy loca. La enfermera se ríe y luego dice, claro, es lo que dicen todos. ¿Ella está loca entonces? Digo, bueno, no estaría aquí si no lo estuviera, ¿verdad? Dice ella. Ella obviamente no espera una respuesta. Hemos llegado a otro conjunto de puertas dobles. Tienen un letrero que dice pabellón B. Psicosis, neurosis, histeria. Sigue y agarra tú misma un par de zapatillas. Ella se vuelve alegremente señalando. Del otro lado de la puerta hay un banco y una estantería de madera pequeña, en la que varias zapatillas de plástico de hospital han sido colocadas. El mobiliario es obviamente viejo y tiene un aspecto extraño en el medio de toda la blancura resplandeciente. Deja tus zapatos y el bolso aquí mismo. No se preocupe, nadie va a tomarlos. Los criminales están en los pabellones antiguos. Y se ríe de nuevo. Me siento en el banco y suelto los cordones de mis zapatillas, deseando haber pensado usar botas o plataformas en su lugar. Mis dedos se sienten torpes. Entonces, ¿grito? Disparo. Cuando llego por primera vez, quiero decir, la enfermera rueda a sus ojos. Pensó que su marido estaba tratando de encerrarla. Gritó conspiración para cualquier persona. Todo mi cuerpo se enfrió. Tragué. ¿Encerrarla a su marido? ¿Qué quiere decir? Oh, no se preocupe. Ella agita su mano. Ella se quedó en silencio muy pronto. La mayoría lo hace. Toman su medicina regular, no da problemas para nadie ni ya. Me da palmaditas en el hombro. ¿Lista? Yo solo puedo sentir con la cabeza, aunque lista es lo último que me siento. Mi cuerpo está lleno de una necesidad de girar y de correr. Pero en su lugar me levanto y sigo a Jan a través de las puertas dobles del otro pasillo. Flanqueada a ambos lados con puertas blancas, sin ventanas. Cada paso parece ser más difícil que el anterior. Puedo sentir el frío suelo a través de las zapatillas, que son de tejido fino. Y cada vez que apoyo el pie, un escalofrío me recorre por todo el camino hasta la columna vertebral. Demasiado pronto, llegamos a una puerta que decía 2-2-2-5. Jan tocó dos veces la puerta. Fuerte, pero no parece tener respuesta. Ella se quita la tarjeta llave de su cuello. La pone en el escáner a la izquierda de la puerta. Tenemos todo un nuevo sistema después de los incidentes. Estupendo, ¿eh? Y cuando la cerradura se desliza para abrirse con un clic, empuja la puerta con firmeza. ¿Tienes una visita? Ella llama alegremente al pasar por la habitación. Este último paso es el más difícil. Por un segundo creo que no voy a ser capaz de hacerlo. Prácticamente me tiro hacia adelante, por encima del umbral, dentro de la celda. Al hacerlo, el aire sale de mi pecho. Ella está sentada en un rincón, en una silla de plástico con esquinas redondeadas, mirando por una ventana pequeña que tiene barrotas de hierro pesado. Ella no se vuelve cuando entramos, aunque puedo distinguir su perfil de un solo lado donde se filtra la luz exterior. La nariz pequeña, la delicada boca, las pestañas largas, su oreja rosa y la limpia cicatriz del procedimiento justo debajo de ella. Su pelo es largo y rubio y cuelga al suelo, casi hasta la cintura. Estimo que ella tiene unos 30 años. Ella es hermosa. Se parece a mí. Mi estómago se tuerce. Buenos días. Jan dice en voz alta como si Cassandra no nos escuchara de otra manera, a pesar de que la habitación es muy pequeña. Es demasiado pequeño como para que estemos todos adentro cómodamente. Y aunque el espacio está vacío, a excepción de un catre, una silla, un lavabo y un inodoro, se siente llena. ¿Alguien vino a verte? Una agradable sorpresa, ¿verdad? Cassandra no habla. Ni siquiera nos reconoce. Jan rueda los ojos expresivamente y en su boca se forma un lo siento. En voz alta dice, vamos, vamos, ahora no seas grosera. Date la vuelta y saluda como una buena chica. Casi se da la vuelta entonces, aunque sus ojos pasan por encima de mí por completo y van directamente a Jan. ¿Puedo tener una bandeja, por favor? Me perdí el desayuno hasta mañana. Jan se pone las manos en las caderas y dice en tono de reproche, como si estuviera hablándole a un niño. Eso fue tonto de ti, ¿no? Es que yo no tenía hambre. Casi dice simplemente y Jan suspira. Tienes suerte de que me siento buena hoy, dice con un guiño. Estarás bien aquí en un minuto. Esta pregunta se dirige a mí. Yo... No, no te preocupes, Jan dice. Ella es inofensiva. Levanta su voz y usando un forzado tondo alegre. Vuelve enseguida. Sé una buena chica. No causes ningún problema para tu invitada. Se vuelve de nuevo hacia mí. Cualquier problema, simplemente pulse el botón de emergencia al lado de la puerta. Antes de que pueda responder, se apresura hacia el pasillo, cerrando las puertas detrás de ella. Escucho el bloqueo de la cerradura en su lugar. Puñaladas de miedo, nítidas y claras me atraviesan a través de los efectos de la cura. Por un momento hay un silencio mientras trato de recordar lo que he venido a decir. El hecho de que la he encontrado. La mujer misteriosa. Es abrumador y de pronto no se me ocurre qué preguntarle. Sus ojos se encuentran con los míos. Son color avellana, muy claro. Inteligentes, no enloquecidos. ¿Quién eres? Ahora Jan ha salido de la habitación. Su voz adquiere un tono acusatorio. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi nombre es Hannah Tate, digo, y lanza una respiración profunda. Me voy a casar con Fred Hargrove el próximo sábado. El silencio se extiende entre nosotras. Siento su mirada barriendo por encima de mí y me obligo a detenerme. Su gusto no ha cambiado, ¿eh? Ella dice neutral y luego se vuelve de nuevo a la ventana. Por favor. Mi voz se quiebra un poco. Me gustaría tomar un poco de agua. Me gustaría saber lo que pasó. Sus manos siguen en su regazo. Ella debe de haber perfeccionado esa técnica en los últimos años. Sentada inmóvil. Estoy loca, dice con voz apagada. ¿No te han dicho? Yo no lo creo. Digo, y es verdad. No lo hago. Ahora que estoy hablando con ella, lo sea ciencia cierta. Que está sana. Quiero la verdad. ¿Por qué? Ella se vuelve hacia mí. ¿Por qué te importa? Así no me pasa a mí. Así puedo detenerlo. Esa es la verdad y la razón egoísta. Pero no puedo decirle. Ella no tiene motivos para ayudarme. No estamos hechos para cuidar a los extraños más tiempo. Y antes de que se me ocurra algo para decir, ella se ríe. Un sonido seco, como si su garganta hubiera estado mucho tiempo en desuso. ¿Quieres saber lo que hice, no? ¿Quieres estar segura de no cometer el mismo error? No, digo, aunque por supuesto que tiene la razón. Eso no es lo que yo... No te preocupes, dice. Entiendo. Una sonrisa pasa brevemente por su cara. Ella mira sus manos. Yo estaba emparajada con Fred cuando tenía 18 años, dice. Yo no fui a la universidad. Él era mayor. Había tenido problemas para encontrar a una pareja para él. Era exigente. Se le permitía ser exigente debido a quién era su padre. Todo el mundo dijo que tuvo suerte. Se encoge de hombros. Estuvimos casados casi cinco años. Eso la hace más joven de lo que yo pensaba. ¿Pero qué salió mal? Pregunté. ¿Se cansó de mí? Dice con firmeza. Sus ojos se fijan en los míos momentáneamente. Y yo era un riesgo. Sabía demasiado. ¿Qué quieres decir? Quiero sentarme en el catre. Mi cabeza se siente extrañamente ligera y mis piernas se sienten increíblemente lejos. Pero tengo miedo de moverme. Tengo miedo incluso de respirar. En cualquier momento puede pedirme que me vaya. Ella no me debe nada. Ella no me contestó directamente. ¿Sabes lo que le gustaba hacer cuando era un niño pequeño? Solía traer a los gatos del barrio a su jardín. Les daba de comer leche, atún, ganarse su confianza. Y entonces los envenenaba. Les gustaba verlos morir. La habitación parece más pequeña que nunca. Sofocante y sin aire. Ella vuelve la mirada hacia mí, calmada. Su mirada fija me desconcierta. Y no aparto la mirada. Él me envenenó también, dice. Estuve enferma durante meses y meses. Y él me lo contó. Al final. La ricina en mi café. Solo lo suficiente para mantenerme enferma. En cama, dependiente. Me dijo que para que supiera de lo que era capaz. Hace una pausa. Él mató a su propio padre, ya sabes. Por primera vez me pregunto si tal vez después de todo ella está loca. Tal vez la enfermera tenía razón. Tal vez ella pertenece aquí. La idea es una liberación. El padre de Fred murió durante los incidentes. Digo, fue asesinado por inválidos. Ella me mira con lástima. Lo sé. Como si ella estuviera leyendo mi mente, añade. Tengo ojos y oídos. Las enfermeras hablan. Y por supuesto yo estaba en el ala antiguo, cuando las bombas estallaron. Ella vuelve a mirar sus manos. Trescientos prisioneros escaparon. Otra docena fueron asesinados. Y yo no tuve la suerte de estar en ningún grupo. ¿Pero qué tiene que ver eso con Fred? Pregunto. Y un gemido escapa de mi voz. Todo, dice. Y su tono se vuelve agudo. Fred quería que los incidentes sucedieran. Deseaba que las bombas explotaran. Trabajó con los inválidos. Ayudó a planificarlo. Pero no puede ser verdad. No puedo creerle. No lo haré. Eso no tiene ningún sentido. Tiene perfecto sentido. Fred debe de haberlo planeado durante años. ¿Trabajó con la ALD? Tenía la misma idea. Fred quería que su padre se equivocara acerca de los inválidos. Y quería que su padre muriera. De esta forma, Fred sería alcalde. Wow, el shock corre por mi espina dorsal cuando ella menciona la ALD. En marzo, una manifestación enorme de América Libre de Deliria en la ciudad de Nueva York. Los inválidos atacaron, matando a 30 ciudadanos e hiriendo a más de innumerables personas. Todo el mundo lo compara con los incidentes. Y durante semanas, la seguridad se ha reforzado en todas partes. Identificación de escáneres, vehículos buscados y allanaron casas y se duplicaron las patrullas en las calles. Pero hubo otros rumores también. Algunas personas dijeron que Thomas Feynman, presidente de la ALD, sabía de antemano lo que iba a pasar y que incluso lo permitió. Luego, dos semanas más tarde, Thomas Feynman fue asesinado. Ya no sé qué creer. Mi pecho está dolorido con un sentimiento que no puedo recordar cómo llamarlo. Me agradaba el señor Hargrove, dice Cassandra. Sintió lástima por mí. Él sabía en lo que estaba su hijo. Él solía visitarme cada cierto tiempo, después de que Fred me había encerrado. Fred tiene gente para declarar que yo era una loca. Amigos, doctores, entregaron mi vida a este lugar. Hace un gesto hacia la pequeña habitación blanca, su lugar de enterramiento. Pero el señor Hargrove sabía que no estaba loca. Me contó historias sobre el mundo exterior. Encontró a mi madre y a mi padre, un lugar para vivir en Derry Highlands. Fred quería callarlos también. Él debe de haber pensado que... yo les dije... él debe de haber pensado que sabía lo que sabía. Ella niega con la cabeza. Pero no lo hice, no lo saben. Así que los padres de Cassie se vieron obligados a ir a Highlands, como la familia de Elena. Lo siento, dije. Es lo único que se me ocurre, a pesar de que suena débil. Cassie no parece oírme. Ese día cuando estallaron las bombas, el señor Hargrove estaba de visita. Él me trajo chocolate. Se vuelve hacia la ventana. Me pregunto qué estará pensando ahora. Y se queda completamente inmóvil otra vez. Su perfil acaba de pasar por la luz del sol sin brillo. He oído que murió tratando de rescatar el orden. Luego sentí pena por él. Es curioso, ¿no? Pero supongo que Fred nos tuvo a ambos al final. Aquí estoy, más vale tarde que nunca. La voz de Jan me hace saltar. Giro alrededor. Ella está empujando a través de la puerta y llevo una bandeja de plástico con un vaso de agua y un pequeño recipiente de plástico con harina de avena. Me salgo del camino para que coloque la bandeja en la cama. Noto que los cubiertos son de plástico también. Por supuesto, no habría ningún metal. No hay cuchillos tampoco. Pienso en el hombre balanceándose con los cordones de sus zapatos. Cierro los ojos y pienso en una bahía en su lugar. Imagino el rompimiento de las olas. Abro los ojos de nuevo. ¿Entonces qué te parece? Jan dice alegremente. ¿Quieres comer ahora? En realidad creo que voy a esperar. Casi dice en voz baja. Su mirada todavía se dirige hacia la ventana. Ya no tengo hambre. Jan me mira y rueda los ojos como diciendo, locos. Lena. Ahora que se ha decidido, no podemos perdernos el tiempo en salir de la casa de seguridad. Vamos directamente a Portland como grupo para unirnos a la resistencia y añadir nuestras fuerzas a los rebeldes. Algo grande está en obras, pero Cap y Max se niegan a decir una sola palabra al respecto. Y mi madre dice que de todos modos ellos saben solo los detalles pequeños. Ahora que el muro se ha reducido entre nosotros, ya no soy tan resistente a regresar a Portland. De hecho, una pequeña parte de mí la espera con interés. Mi madre y yo hablamos en torno a la fogata, mientras comemos. Hablamos hasta altas horas de la noche. Hasta que Julián asoma la cabeza fuera de la tienda, somnoliento y desorientado. Me dice que debería de ir a dormir un poco. O hasta que Raven nos grita que cerremos la boca. Hablamos en la mañana. Hablamos mientras caminamos. Hablamos de lo que ha sido nuestras vidas en la tierra salvaje. Ella dice que estuvo implicada en la resistencia, incluso cuando estaba en las criptas. Había un topo, un resistente, un curado que todavía tenía simpatías por la causa, y trabajó como guardia en el pabellón 6, donde fue encarcelada mi madre. Él fue acusado por la fuga de mi madre y se convirtió en un prisionero. Me acuerdo de él. Lo vi encogido como un feto en la esquina de una pequeña celda de piedra. No le he dicho esto a mi madre. Yo no le he dicho que Alex y yo conseguimos dar con su celda en las criptas, porque tendría que hablar sobre él, y no me atrevo a hablar de él, ni con ella ni con nadie. Pobre Thomas. Mi madre niega con la cabeza. Luchó duro para conseguir ser colocado en el pabellón 6. Él me buscó deliberadamente. Ella mira hacia los lados. Él conocía a Rachel, tú sabes. Hace mucho tiempo. Creo que siempre estuvo resentido porque tuvo que renunciar a ella. Se quedó enojado, incluso después de su curación. Aprieto los ojos cerrando contra el sol. Los mantengo cerrados y las imágenes comienzan a parpadear. Rachel encerrada en su habitación, negándose a salir a comer. Thomas de rostro pálido y pecoso flotando por la ventana, haciendo un gesto para que lo deje entrar, agazapado en un rincón el día que arrastraron a Rachel a los laboratorios. Mirando cómo ella pataleaba, gritaba y enseñaba los dientes, como un animal. Tenía ocho años. Fue solo un año después de que mi madre murió, o después de que se dijo que había muerto. Yo estoy tratado. Yo estoy tratado. Gracias.